Hola, ¿qué tal amigos de RR Noticias? Que nos siguen a través de la web y de las redes sociales. Yo soy Daniel Almanza y nos vamos con las noticias más importantes de este miércoles. Por la madrugada ha sido aprobada la reforma energética que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados Federal. Hoy, el legislador queretano Felipe Fernando Macías asegura que su bancada, la del Partido de Acción Nacional y este partido en su conjunto buscarán una acción de inconstitucionalidad en contra de esta reforma que asegura atenta contra la economía y el medio ambiente mexicano. En más de la información aquí en Querétaro, primero fue Celia Maya, después Consuelo Rosillo, ex magistradas que van a recibir una pensión superior a los 150 mil pesos. Pero hoy, José Antonio Ortega Cerbón, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Querétaro, asegura que en los próximos años otros cinco magistrados se pudieran llevar jugosas pensiones, arriba sí de los 100 mil pesos mensuales. Y en temas nacionales, usted ya sabe que la Fiscalía General de la República ha solicitado el desaforo ante la Cámara de Diputados Federal del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por acciones ilícitas. Hoy, Alejandro Gertz Manero, que es el fiscal general de la República, asegura que esto no se trata de una persecución política, lo mismo que dice desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, vamos a ver en dónde acaba esta telenovela. Hasta aquí con la información, yo soy Daniel Almanza y te invito a sintonizar de lunes a viernes a partir de la una de la tarde, la segunda emisión de RR Noticias, tu espacio informativo de confianza a través de Top Music en el 91.7 de FM. ¡Gracias!